Tema El tema Va diferente a eso diputada A mi me gustaría que usted hablara de beneficios Acá hablar la señora respectuosamente Yo a usted he tenido Pláticas con usted directamente Y me hace curas evasivas Tengo escritos donde usted dice Que está para legislar No tiene conocimiento Ahí no tengo por escrito No tengo por escrito y firmado por usted ¿No tengo conocimiento de qué? Para legislar Yo le pedí a usted una copia del estudio que hayan realizado y usted me dice que está para lexitar, que las otras autoridades son las competentes las cuales no han hecho el estudio correspondiente. Y con el debido respeto le voy a decir, usted habla de beneficios. Aquí en el perjuicio, en la 1 a la señora, si usted tiene conocimiento de la ley actual y del proyecto, es la pregunta directa para seguir mi siguiente pregunta. Porque estoy viendo que está leyendo el anteproyecto y no tiene conocimiento. El artículo 27 de la ley actual habla de la cesión, de nuevo funcionamiento y todo eso. El 81, 82, 83, ya a todas las modalidades nos va a afectar. Me dicen que hasta 10 años, que si usted transfiere, renta, en el caso de la señora, acuda, automáticamente pierde. Y usted, si tiene el seguro vencido, también se cancela. Porque usted está muy metida con la ciudadanía y como le dijo al compañero, usted sacó una encuesta y yo le pedí a decir, diputada, yo como ciudadano le digo, suba usted una iniciativa donde los diputados ganen el resueldo y compensaciones de mil pesos, yo le aseguro que nadie va a querer ser diputado. ¡Oh! ¡Sí! ¡Zac factum que jailando! ¡Votrá usted! ¡Votrá tu casco! ¡Votrá! ¡Gracias! ¡Votrá!